Oye me, por favor, no digas nada, perdóname Noche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amigo mío sé que estoy guiándote la boca de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío qué difícil decirte amigo ahora Amigo mío la boca yo sé que ella a mí también me adora Amigo mío sé que solo el gran culpable entre los dos Comprende lo de ustedes terminó Antes que llegara yo Amigo mío sé que estoy guiándote la boca de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío qué difícil decirte amigo ahora Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío la boca yo sé que ella a mí también me adora Amigo mío la boca yo sé que ella a mí también me adora Amigo mío la boca yo sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío sé que estoy matándote y es dentro de tu agonía Amigo mío qué difícil decirte amigo ahora Amigo mío, la montaña sé que ella a mí también me adora Amigo, perdona Amigo, perdona Amigo, perdona